Como tu oídos cuida de tu corazón Por eso no te dejes llevar de quien quiere hacer mal Eres fuerte y hermosa, tienes un futuro que mirar Y así no te convertirás en la peor novela Tal vez nos dimos cuenta, tal vez te empujamos a casarte Y esa no es la solución No, 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 tarde Fuimos unos cobardes Y en vez de protegerte Rompimos tu corazón Impodérate Húyele a la gente Que quisiera herirte Recuerda lo que vales Estudia y verás Que nadie te podrá humillar Y así no te convertirás en la peor novela Tarde Tarde Nos dimos cuenta Tarde Te empujamos a casarte Y esa no es la solución No, 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 tarde Fuimos unos cobardes En vez de protegerte Rompimos tu corazón Tú te mereces una vida Llena de paz y sin mentiras En la cual puedas brillar No, 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 no Aleja toda la malicia Y ve buscando la salida No te dejes engañar Tarde Tarde Nos dimos cuenta Tarde Te empujamos a casarte Y esa no es la solución No, 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 tarde Fuimos unos cobardes En vez de protegerte Rompimos tu corazón Tarde Tarde